Bienvenidos a otro emocionante episodio en Aprendamos de Salud. Hoy nos adentramos en un tema vital que afecta a los más pequeños de la casa, el louttevaires. ¿Sabías que este pequeño intruso puede causar estragos en la salud de los niños? Pero tranquilo, en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el louttevaires, desde que es hasta cómo proteger a tus pequeños de él. Así que, quédate hasta el final porque este conocimiento puede marcar la diferencia en la salud de tus hijos. ¡Vamos allá! Empecemos por lo básico, definiendo qué es el louttevaires. El louttevaires es un virus que afecta principalmente a los niños pequeños. Es una de las principales causas de diarrea grave en todo el mundo. Se transmite fácilmente de persona a persona y es más común en entornos donde hay una alta concentración de niños, como guarderías. Y, ¿cuáles son sus síntomas? El louttevaires, en general, puede causar fiebre, vómitos y, sobre todo, diarrea. Los niños que lo contraen pueden deshidratarse rápidamente, lo que hace que sea especialmente peligroso en algunas partes del mundo donde el acceso a la atención médica puede ser limitado. Bien, hablemos más a fondo sobre los síntomas del louttevaires. Este virus puede presentarse de manera bastante intensa y es fundamental reconocer las señales para actuar rápidamente. Diarrea severa. El síntoma más característico del louttevaires es la diarrea severa. Los afectados pueden experimentar evacuaciones acuosas y frecuentes, lo que puede llevar a una rápida pérdida de líquidos y electrolitos. Vómitos. Otra manifestación común es el vómito. Los niños afectados, en particular, pueden presentar episodios de vómito que contribuyen a la deshidratación. Fiebre. La fiebre es otro síntoma asociado con el louttevaires. Los niveles de fiebre pueden variar, pero es importante controlarla, especialmente en niños pequeños. Dolor abdominal. Muchas personas, especialmente los niños, pueden experimentar dolor abdominal. Esto puede contribuir a la irritabilidad y el malestar general. Pérdida de apetito. El louttevaires también puede provocar una pérdida significativa de apetito. Los niños pueden rechazar alimentos y líquidos, lo que agrava el riesgo de deshidratación. Deshidratación. Hablando de deshidratación, este es uno de los mayores riesgos asociados con el louttevaires. La pérdida rápida de líquidos a través de la diarrea y los vómitos puede llevar a la deshidratación, lo que puede ser peligroso, especialmente en niños pequeños. Irritabilidad y letargo. Los niños afectados pueden volverse irritables y letárgicos debido a la combinación de fiebre, pérdida de líquidos y malestar general. Es fundamental destacar que la gravedad de los síntomas puede variar. Algunas personas pueden tener una infección leve, mientras que otras pueden desarrollar síntomas más graves. Además, el louttevaires puede afectar a personas de todas las edades, pero los niños pequeños son particularmente vulnerables a las complicaciones, lo que subraya la importancia de la prevención y la atención médica temprana. Ahora que hemos explorado los síntomas del louttevaires, es crucial hablar sobre el tratamiento. Aunque no existe un medicamento específico para eliminar el virus, hay enfoques que pueden aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, especialmente en niños pequeños. Aquí hay algunas consideraciones importantes. Rehidratación. La deshidratación es una preocupación principal, especialmente en casos de diarrea y vómitos severos. El objetivo principal del tratamiento es mantener o restablecer los niveles adecuados de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Esto puede involucrar la administración de soluciones de rehidratación oral o, en casos más graves, la hospitalización para recibir líquidos intravenosos. Manejo de la fiebre y el dolor. Medicamentos como el perecetemel pueden ayudar a reducir la fiebre y aliviar el malestar general. Sin embargo, es importante seguir las indicaciones del médico y evitar la automedicación, especialmente en niños. Descanso y alimentación adecuada. Descansar y asegurarse de que el paciente, especialmente si es un niño, reciba una nutrición adecuada es esencial. Pueden recomendarse fórmulas de rehidratación oral y, a medida que mejora, se puede reintroducir gradualmente una dieta normal. Consulta médica. Ante cualquier sospecha de infección por reútevaires, es crucial buscar atención médica. Los médicos pueden evaluar la gravedad de la infección, ofrecer orientación sobre el tratamiento y, en algunos casos, realizar pruebas para confirmar el diagnóstico. Vacunación. La mejor forma de combatir el reútevaires es la prevención mediante la vacunación. Las vacunas son efectivas y han demostrado reducir significativamente la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones. La vacunación es la piedra angular en la prevención del reútevaires. Existen vacunas seguras y efectivas que se administran en dos dosis durante el primer año de vida del niño. Estas vacunas han demostrado reducir significativamente la incidencia de la enfermedad y disminuir la gravedad de los síntomas en caso de infección. Recuerda que el tratamiento puede variar según la gravedad de los síntomas y la edad del paciente. En casos de deshidratación severa o complicaciones, la intervención médica inmediata es fundamental. Siempre es recomendable seguir las indicaciones de los profesionales de la salud y no automedicarse. Un punto importante para considerar es cómo se propaga el reútevaires. Bueno, se transmite principalmente a través de las heces de una persona infectada. Esto significa que la higiene adecuada, como lavarse las manos, es crucial para prevenir su propagación. Este virus tiene un modo de transmisión bastante particular y se propaga de persona a persona principalmente a través de la vía fecal oral. Aquí hay algunos aspectos clave a tener en cuenta. Fecas contaminadas El reútevaires se encuentra en las heces de una persona infectada. La principal vía de transmisión es la contaminación fecal, lo que significa que las partículas virales pueden estar presentes en las manos, objetos, superficies y alimentos que han estado en contacto con las heces de una persona infectada. Contacto directo El contacto directo con una persona infectada es una forma común de propagación. Esto puede ocurrir al tocar a alguien que está enfermo o al compartir objetos personales, como juguetes, toallas o utensilios, que hayan estado en contacto con superficies contaminadas. Ingestión de partículas virales La ingesta de partículas virales es la vía principal por la cual las personas se infectan con el reútevaires. Esto puede ocurrir al ingerir alimentos o líquidos contaminados, tocar la boca con las manos contaminadas o a través de la inhalación de gotitas de aerosol que contienen el virus. Ambientes con alta concentración de niños El reútevaires tiende a propagarse con mayor facilidad en entornos con una alta concentración de niños, como guarderías y escuelas. La proximidad y la interacción frecuente entre los niños aumentan las oportunidades de transmisión. Resistencia en el ambiente El reútevaires puede sobrevivir en el medio ambiente durante periodos prolongados, especialmente en superficies sólidas. Esto contribuye a su persistencia y facilita su propagación si no se toman medidas adecuadas de limpieza y desinfección. La buena noticia es que hay formas de prevenir el reútevaires. La vacunación es una herramienta clave en la prevención. La mayoría de los niños deben recibir dos dosis de la vacuna en su primer año de vida. Esto ha demostrado ser altamente efectivo en la reducción de casos y complicaciones. Otras medidas de prevención son Buena higiene personal La higiene personal es clave para prevenir la propagación del reútevaires. Asegúrate de lavar bien tus manos y las de tus hijos después de ir al baño, cambiar pañales o antes de comer. Esta simple medida puede marcar la diferencia en la prevención de infecciones. Limpieza y desinfección Dado que el reútevaires se propaga a través de las heces, es esencial mantener áreas limpias y desinfectadas, especialmente en entornos con niños, como guarderías y escuelas. La desinfección regular de superficies y juguetes puede ayudar a prevenir la propagación del virus. Aislamiento en caso de enfermedad Si alguien en tu hogar o entorno cercano está enfermo con el outevaires, es importante tomar medidas para evitar la propagación. Esto puede incluir el aislamiento temporal y la precaución extrema con la higiene. Concientización y educación La concientización y la educación son poderosas herramientas preventivas. Compartir información sobre el outevaires y su prevención con amigos, familiares y la comunidad en general puede contribuir a un ambiente más saludable y seguro para todos. Recuerda que la prevención no solo es responsabilidad individual, sino también comunitaria. Al tomar medidas proactivas, podemos contribuir a reducir la incidencia del outevaires y proteger la salud de los más vulnerables. La próxima vez que escuche sobre la importancia de la vacunación, recuerda que estás siendo un verdadero héroe de la salud infantil. El impacto del outevaires no es algo que debamos subestimar. A nivel mundial, causa cientos de miles de muertes infantiles cada año. Sin embargo, la conciencia y las campañas de vacunación están ayudando a reducir estas cifras de manera significativa. El outevaires es una enfermedad seria, pero con la prevención adecuada, podemos proteger a nuestros niños. La vacunación y prácticas de higiene son fundamentales. Si tienes hijos pequeños, asegúrate de hablar con su médico acerca de la vacuna contra el outevaires. Si quieres que desarrolle algún tema en particular, escribe en los comentarios qué tema te interesa o si tienes alguna consulta, házmela saber y estaré encantada de ayudarte. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse para más contenido y, por supuesto, compartan este video para ayudar a crear conciencia sobre el outevaires.